Esa es la escuela donde estudiaron mis hermanos, Pedro, Gustavo, Jenny, Lupe y Juan. Juan duró aquí como una semana porque lo sacaron. Como les dije, vino Pedro. Pedro aquí jugaba béisbol. Creo que Lupe también. Cuando Lupe venía a esta escuela, también estaba Snoop Dogg y Cameron Diaz. Cameron Diaz, la actriz. Estamos aquí en La Pali. Esa es la escuela donde estudiaron mis hermanos, Pedro, Gustavo, Jenny, Lupe y Juan. Juan duró aquí como una semana porque lo sacaron. Y vamos a hacer una sesión de fotos para Che aquí. Antes de que los corran porque no tenemos permisos otra vez. Here you go. Can you... Want me to record? Oh. Guess what you already like. In here, Betty. Right here. I know. You're 17, I think, sure, Betty. Gracias. 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 Polly. A ver, let's flip it. Ok, so, aquí, como les dije, vino Pedro. Pedro aquí jugaba béisbol. Creo que Lupe también. Cuando Lupe venía a esta escuela también estaba Snoop Dogg y Cameron Diaz. Cameron Diaz, la actriz. A ver, no puedo leer sus comentarios. Déjeme. Es que los quiero leer, pero están como al lado. No sé por qué. Juan, no sé por qué lo corrieron como la primera semana cuando vino a esta escuela. Y Jenny, Che, pues cuando salió embarazada de chiquis, la sacaron y la metieron a Reed. Que Reed todavía existe y está cerca de aquí. ¿Qué? ¿Qué? Once a jackrabbit. Oh, sí. Once a jackrabbit, always a jackrabbit. Eso es lo que decía Che. Porque venía. Ese era el dicho de aquí de la escuela. Once a jackrabbit, always a jackrabbit. Por eso queríamos tomar una foto aquí con el jackrabbit, que es como el mascota de la escuela. Gracias, mi Rocío. Ha sido un día ocupado. Los dos fotógrafos son Abel y Manny. Ellos trabajan aquí para Jenny Rivera Enterprises. Entonces, el joven de las luces es Jesús, la dicen Chacorta. Y la diseñadora y la que preparó todo es Mari. Estaba ahí comiendo donde comía Che. Me dio poca tristeza. No sé, volver a un lugar donde sé que ella estuvo. Que tal vez una joven, una joven de 13, 14, 15 años fue y comió ahí después de la escuela. Para, I don't know. Gracias, mi Pablo. I don't know. My husband. Ah, mire la camiseta. Esa es la camiseta favorita de Abel. No sé si todavía la hacen. ¿Sí? No, ya no la hacen. No. Por eso, por eso a veces tienes que agarrar las camisetas que te gusten. Porque en Jenny Rivera Enterprises tenemos como, ¿cómo es? Tenemos temporadas. Y hay unas camisetas que ahorita están y que después ya no van a estar. A ver, los quiero leer. Te amo, Ella. Bueno. Vamos a seguir trabajando. Ahorita vamos a seguir en Long Beach. Tenemos unas tomas que queremos hacer cuando baje el sol. Vamos a seguir trabajando. Espero les gusten. Gracias, Noemi. Y, pues sí, estoy aquí un poco melancólica, pasando por las calles donde crecieron mis hermanos. Y se siente bonito, pero a la vez triste. En estos días la he extrañado mucho. Anyway, los quiero mucho. Y que bien los bendiga. See you later. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!